Ahora mismo me siento como la peor persona que pueda ver, o sea, dije que iba a volver y me desaparezco, pero eso tiene una explicación, lo prometo. La verdad es que tenía dos videos hechos y estaba a punto de subirlos, pero me cambié de computador y se me ahorraron, así que me toca repetirlos y no tengo guion, así que nada que hacer. Pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal y feliz año nuevo, no se me olvida, tranquilos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los otocinclus, ¿qué son los otocinclus? Bueno, los otocinclus son esos pececitos que te van a hacer el acuario ver muchísimo mejor. Yo creo que cuando vas a un acuario a preguntar por un pez de fondo, lo más probable que te van a dar va a ser esto, un pleco. Y créeme que esto no es una buena opción, porque los plecos, tras de que crecen muchísimo, hacen desastres horribles. Y si tú lo que tienes es un proyecto pequeño, a ver, te recomendaría muchísimo mejor que en vez de esto, compraras esto, porque te va a servir mucho más. Yo creo que lo más importante es que son extremadamente pequeños, o sea, no pasan de los 5 centímetros. Y esto no sirve, ya que entre más pequeños sean, más ejemplares podremos tener, y esto es importante, porque son peces que les gusta vivir en comunidad, y créanme que las necesitan. Yo creo que lo único malo de este pez es que no vienen tantos colores, siendo sus colores principales el blanco y café, la verdad es que no hay tantos, pero lo que sí hay son distintos patrones, y esto se debe a las distintas especies que hay en el mercado. Pero bueno, siendo honesto, yo no creo que te fíes tanto en eso cuando los vas a comprar, ya que generalmente solamente pides un otocinclus y te lo dan, sin preguntar ni especie ni nada, entonces no hay problema. Bueno, ¿qué comen los otocinclus? Bien, acá es donde viene la cosa. Los otocinclus generalmente comen algas, pero cuando se terminan todas las algas del acuario, van a ir a buscar al fondo, o sea, al sustrato, van a ir a buscar comida que haya por ahí tirada, que los otros peces no se quieran comer, y de este modo también mantendremos el tanque bastante limpio. Estos peces vienen de río, más específicamente de ríos como el río Amazonas o el río Orinoco, y esto ya nos da una pista de lo que necesitan, y es que sí, creo que es hora de decirlo, pero estos necesitan aireador. Y esto es un detalle para casi todos los peces, porque es muy importante. ¿Cuáles serían los compañeros ideales para un grupo de otocinclus? Bueno, serían cosas como peces de fondo, coridoras, si tienes un acuario muy grande, plecos, la verdad es que hay mucha variedad. Están también los peces de cardumen, prácticamente cualquier pez pacífico podría estar con un otocinclus. Y bueno, la verdad es que un dato curioso, pero muy curioso, es que los otocinclus pertenecen a una familia de los loricáridos, y esto los clasifica como parientes cercanos de los plecos. Y bueno, en mi experiencia personal, la verdad es que no he tenido ningún problema con estos peces, ya que son de las cosas más pacíficas que hay, incluso más o menos como las coridoras. Pero, díganme ustedes, ¿qué experiencias han tenido con estos peces? Y bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver. Pero esperen, antes de que se vayan, quiero que abajo en los comentarios me dejen peces, de los cuales quieren que yo les haga algún video, y con mucho gusto les responderé, de pronto tarde, porque la verdad es que tengo varios proyectos en videos, pero tengo ganas de hacer eso, a ver qué sale. Así que, muchísimas gracias por ver, ahora sí, y sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias!